Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras, ese amor sin barreras No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir A vivir más Siembra en tu camino un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Sueña, sueña, sueña Y el señor que no existe Sin barreras Sin barreras No mires atrás Es muy posible si tú estás decidido Sueñar con un mundo distinto Donde todos los días Donde las almas se unan a luz La bondad y el amor renacerá Sueñar, sueñar Tú Sueñar Sueñar, sueñar Sueñar, sueñar Sueñar, sueñar